Efectivamente, Cecia, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, se trata de un taller de banistería que como pueden observar ustedes ha sido reducido completamente a cenizas. El insiniestro comenzó a eso de las 3 de la mañana y comenzaron pues a llamar al 911 para que pudiese enviar las unidades del cuerpo de bomberos. Sin embargo, fue imposible que estos les respondieran y es por eso que tuvieron que movilizarse en una motocicleta hasta la estación para que comenzaran a trasladarse las diferentes unidades. Por poco, otra vivienda que se encuentra aquí a la par de este taller de banistería también toma fuego. Las familias tuvieron que sacar completamente todos sus enseres. Aquí se encuentra el dueño de este taller de banistería y le voy a consultar. ¿Qué sabe usted de lo que habría provocado? ¿Por qué? ¿Ha perdido absolutamente toda su inversión usted? Sí, se perdió todo, pero no sabemos qué sucedió. Los vecinos dicen que pudo haber sido un cortocircuito. ¿Como eso de las 3 de la mañana recibieron la alerta ustedes? Como a las 3 y media. ¿Y ya en este punto había algún guardia de seguridad que estaba vigilando? Estaba solo, estaba solo. ¿Cuánto tenía aproximadamente usted aquí en madera y proyectos que estaba realizando? Maquinarias y materiales, algunos 500 mil empires. Todo se perdió. Absolutamente todo se perdió. Ya escucharon ustedes aproximadamente unos 500 mil empires. Ahí se puede observar la madera. Y todavía pues hay algunos miembros del cuerpo de bomberos quienes ya son los que van a comenzar la investigación de qué es lo que habría provocado este tremendo incendio que ha dejado completamente destruido todo este taller de banistería. Vamos a observar por acá en todo este plantel donde estaban los troncones de madera. Por este otro costado estaba todo lo que es la maquinaria e incluso aquí al interior se puede observar que todavía hay un poco de fuego. Es por eso que todavía permanece una unidad del cuerpo de bomberos aquí para poder seguir enfriando toda esta zona ya que la destrucción ha sido total, completa. El fuego arrasó en su totalidad. Este esto ha ocurrido como lo mencionaba César aquí en la colonia Miguel Paz Barahona, sector cofradía de la ciudad de San Pedro Sula para ubicar a nuestros televidentes aproximadamente a una hora con 40 minutos. Porque este sector de cofradía es bastante grande, así que lo que podemos informarles allá está la otra vivienda, todo lo que fue la fachada, las cortinas fueron incineradas completamente por lo que tuvieron que sacar todas sus pertenencias para tratar de evitar que el fuego las alcanzara. Terrible, al menos 500 mil empiras en pérdida de este voraz incendio aquí en el sector de cofradía Cortés y ahora se investiga si ha sido un cortocircuito lo que lo ha provocado. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjibar, retorno con ustedes al estudio.